Y nosotros estamos haciendo una primera aproximación para ver toda la problemática delicia que tiene el sector y estamos planteando todo un sistema para mejorar la calidad y para que la gente no sufra tanto calor, así puede comprar mucho más cómodamente y el productor se siente más cómodo en su establecimiento. ¿Surge más que nada de esto? Sí, sí, por supuesto, surge la necesidad que tiene la gente del confort, ¿no es cierto? Bueno, a ver, esto empieza con una recorrida, ¿para cuándo se tiene previsto que empiecen las obras? Mirá, nosotros estamos haciendo una primera recorrida hoy, como te vengo diciendo, la semana que viene van a estar los equipos técnicos trabajando en el sector y ellos van a hacer lo que determinen qué necesidades tienen y cuáles son los trabajos para que mejoren las condiciones. ¿También se va a tener en cuenta las propias necesidades que plantean los productores de gan? Sí, por supuesto, de hecho ya estuvimos charlando con varios de ellos y nos plantean básicamente ese sistema, ese problema que tienen con el calor. Pero aparte de eso, tenemos planeado hacer varias refacciones, pintura general y puesta a valor del sector. ¿También la parte de equipamiento? Sí, se van a hacer, aparentemente están con algunos problemas de equipamiento, se van a cambiar todo lo que sean las vitrinas y las heladeras y las órdenes de exposiciones. El calor a lo fundamental, ¿cómo piensan combatir esto? Sí, nosotros estamos analizando varias alternativas. La primera sería ir destechando los sectores por sectores, cada uno de los sectores del mercado y colocar extractores eólicos y lanas de vidrio. Con ese sistema calculamos que estaríamos cumpliendo con las normativas necesarias para que no sufran calor. Si eso no es suficiente, se agregará algún sistema mecánico para poder forzar la circulación de aire. ¿Tienen alguna fecha estimada ya para el comienzo de las obras? Nosotros la semana que viene vamos a estar acá con los equipos técnicos que van a analizar y van a relevar cada uno de los sectores del mercado y con eso, recién ahí te voy a poder decir exactamente cuándo podríamos arrancar. ¿La idea es que los locales queden así como están ahora, divididos con malla de cima? Sí, en primera instancia eso sería lo que tenemos pensado hacer. Lo que sí tenemos pensado es hacer una apuesta en valor de todo el sector, de cada uno de los sectores en particular. Lo que estamos pensando es ir cerrando cada uno de los sectores, así el impacto al comprador y al vendedor no es tan grande. Es así, nosotros con el gobernador Oscar Herrera Aguad, que es un habitual comprador del mercado concentrador zonal de la ciudad de Posadas, se ha decidido junto con él la apuesta en valor de este lugar, es un ícono de compras de toda la zona. También aquí trabajan muchos productores que siempre sacan los productos de la chacra, la mesa de los consumidores. Y teníamos un grave problema ya que este edificio tiene 8 años y es la primera vez que vamos a hacer refacciones, pintura y básicamente ampliaciones en sectores que necesitan, ya que con las altas temperaturas que se han registrado en los últimos meses en la provincia de Misiones, el calor aquí es un problema importante, que pone en riesgo tanto la salud de las personas como también la calidad de los productos. Por eso, con mucho, una decisión muy acertada de parte del gobernador ha decidido la autorización a través de la Dirección de Arquitectura General de la provincia, cuyo titular es un arquiréger, de llevar adelante estas obras de vital importancia para que todos estén confortablemente vendiendo y también confortablemente comprando. Es una decisión política muy importante y bueno, estamos en la primera visita de los trabajos que se están visibilizando para hacerlos en el corto plazo y principalmente también contarles que esta puesta en valor del mercado concentrador de posadas también viene de la mano del aporte cultural, ya que vamos a firmar un convenio con la Secretaría de Estado, recientemente ha asumido el nuevo secretario José López y también vamos a invitar a todos los fines de semana que abrimos aquí a los músicos populares para que vengan a alegrarnos la mañana tanto a productores como a consumidores y también una planificación en Alta Cocina Gourmet para que todos aprendan a cocinar productos misioneros con chefs que vamos a traer aquí para que se puedan llevar adelante distintas formas y técnicas de cocina con productos regionales y productos misioneros. ¿También estas mejoras acá en el mercado concentrador sirven para promover el consumo de productos locales? Por supuesto que hay una consigna fundacional y fundamental en las políticas públicas misioneras que es la producción de alimentos. Hace unas horas estuvo presente aquí el Ministro de Desarrollo Social de la Nación y habló de dos consignas para reconstruir la Argentina. Primero, la construcción porque dinamiza la economía y también la producción de alimentos porque ambas dinamizan la economía local. Este es un centro de compras que tiene su objetivo, promocionar, promover, fortalecer la producción, pero la producción misionera de los pequeños productores que traen los productos de la chacra para que no pueda faltar en las mesas de las familias misioneras. Bueno, hablaron de combatir el calor. ¿Cómo se piensa hacer esto? No, es una pregunta que lo tiene que hacer el arquitecto. Yo hasta ahora soy contador y licenciado, pero el arquitecto ya me comentó las formas que se tiene para combatir el calor. Es una pregunta que me gustaría que lo haga él porque él es el especialista en eso y él es el que va a idear junto con el equipo técnico todas las tareas necesarias para combatir el flagelo que tiene en el verano, nuestro mercado concentrador. Pero básicamente, insisto, la decisión importante del gobernador de llevar adelante esta obra tan necesaria para que todos los días, desde el martes hasta los sábados, tanto consumidores como productores estén cómodamente aquí en este lugar, que aparte de un lugar de compra, también va a ser un lugar donde vamos a rescatar la cultura misionera con la música, con el arte, con la artesanía y también con programas televisivos que van a acompañar esta puesta en valor del mercado concentrador zonal de Posadas, que se va a replicar en el corto plazo también en la localidad de Oberá, donde se inauguró un mercado concentrador con similares características a este. También estamos hablando con el mercado zonal de Puerto Rico, tenemos una reunión el 31 de enero con los intendentes del departamento, donde también vamos a poner en valor ese mercado concentrador y seguramente en lo que va del año vamos a inaugurar el mercado concentrador zonal de la ciudad del Dorado, también muy importante para los productores misioneros. Bueno, ya que hablamos del gobernador entonces, el gobernador dijo que iba a pedir que esta tarjeta que se viniera a entregar hoy a alimentar, se puedan gastar también en las ferias francas y en los mercados concentradores, que es tan importante para el productor. Sí, por supuesto que estamos hablando de ese tema, básicamente nosotros colaboramos todos los sábados con el programa Paz Alimentario, el IFAI a través del mercado concentrador de Posadas, ofrece productos a precios subsidiados y también se está estudiando la posibilidad de que allí se acepten tarjetas sociales, como también se está estudiando la posibilidad de que aquí en este lugar se acepten tarjetas sociales principalmente en el sector fruto y artícula.